Pues no crees que unos niños apedraron un Santa Claus, güey, esto pasó en Brasil, lo risquearon, lo apedraron, le empezaron a aventar piedras y le achicaron. Fíjate, en Brasil estaba Santa dando, estaba repartiendo dulces en un desfile, compadre, y acabaron unos niños, cuando se le acabaron los dulces, unos niños entre 9 y 12 años, o sea, no estaban muy chamacos, ya sabían de qué se trataba, empezaron a agarrarlo a pedradas, güey, cuando decían, eh, los dulces para acá, ya se acabaron, jo, 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 no, se acabaron, chingada, y empezaron a aventarle piedras, saca los dulces, ojé, le achicaron la racía, no, no, eran de entre 9 y 12 años, oye, a un reno le descalabraron, a Rodolfo el reno, oye, qué pedo, güey, pinches huercos son unos hijos de la chingada, nosotros, compadre, qué chingada, íbamos a andar faltando el respeto a un Santa Claus, güey, qué esperanzas, compadre, estaba, estaba siempre, eh, y de repente uno, lo más que hacía era, como, este, cocorear al de, cómo se llama, al viejo de la danza, lo cocoreabas, cuando iban así en la feria, eh, 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 y luego salía, pero ese güey si te sacaba un palo, por un palo, hola, con su piso, a la madre, y al corredero, no, no, sí, estaba, los huercos de ahora ya no tienen respeto, compadre, ni temor a nada, antes, compadre, desde septiembre, ya te estaban chingando a tus papás, si te portas mal, no va a venir Santa Claus, si te portas mal, sí, chingando, y uno sí se culinaba, compadre, cuando estaba haciendo maldades, no, ven, te vamos a quebrar un vidrio de escuela, no, 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 porque luego no viene Santa, y te iban, eh, al menos yo que estaba medio puñetado, al menos yo que estaba medio puñetado, pero sí nos sacaban un susto, compadre, los niños de ahora, compadre, quise asustar a mis huercos, al mío, a mi chavillo, le dije, eh, si te portas mal, no va a venir Santa Claus a traerte regalos, que me vale madre, dijo, los pido por Amazon y en dos días me llegan, sí, le dije, ándale, síguele, chingando, te van a traer carbón, nada más, bueno, sirve que hacemos una carnita, ahí para la raza, o sea, les vale madre, no hay nada que los asuste ahora los huercos, uno era mucho más noble, compadre, ¿qué pedíamos nosotros? Cosas sencillas, compadre, acuérdate lo que pedías tú, una pelota, un luchador de los de plástico, un carrito, una, este, resorteras, cosas así, ya si era de los popos de la cuadra, de los riquillos de la colonia, bicicleta, güey, decías, ah, le cambiaron la bicicleta, güey, no, qué chulada, qué afortunada, era ya, era el topo, una bicicleta, compadre, ah, otro, otro más para arriba, carritos de control, güey, pero en mi tiempo eran con cable, los de control, ahí están los riquillos, corre y corre con el pinche carro para todos lados, no, ahorita son de gasolina y la chingada, entonces, era otro pinche pedo, güey, entonces, pedíamos cosas sencillas y ahora ya estos güeyes, ya se terminó ese pedo, piden bicicletas, mira, yo desde los siete años, ya no le pido a Santa Claus, güey, estoy traumado yo con Santa Claus, porque, y estábamos, yo se los pido mejor a los reyes magos, porque yo cuando estaba morrillo, como unos de siete años más o menos, estaba con mi papá en el centro y nos encontramos un santa, pero el santa como que ya había acabado turno, güey, porque traía cacahuates en la barba, este, un tonalá, ¿cómo se llama ese? tonalá se llama, el de, el tequila que está en un bote de plástico, y todavía decía, va a querer foto el niño, decía, decía Santa, jo, 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 ya andaba pedo, ya andaba pedo, va a querer, va a querer foto el niño, que manda un toque y ya, va a querer, viniste solo o está tu mami aquí cerca, el bato ya, cagándole, está cagándole, y yo, y yo, y mi jefe, no, 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 no queremos foto, dame su foto, y nos empezó a perseguir, pero él a nosotros, y mi papá, córrele, córrele, hijo, anda pedo, anda pedo, desde entonces me asusté, güey, no, hombre, yo le pido mi regalo a los reyes magos, a ver si me traen, y es más, son más de dulcitos, los reyes magos son más que viene, este, pues la botita ahí con el dulcito, no, no, los huercos ahora piden iPhone, güey, piden cosas, este, oye, el teléfono nuevo con más de 20 mil pesos, vale, güey, el, el, de las consolas de, de juego, el, el Playstation, compadre, también andan pidiendo Playstation, la, ah, este, los que vuelan solos y la, un dron, güey, un dron, güey, y así, un dron, no, güey, un dron, oye, fíjate que yo a mis huercos no, no los consiento mucho, güey, porque no por culo, sino que, para que vayan también ellos que extrañando, queriendo algo, güey.